¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues de puta madre, ¿cómo vamos a estar? De puta madre Y bueno, chavales, volvemos a la vez al canal después de dos días de descanso, que me los merecía Y nada, chicos, vamos a continuar en un tilldown desde donde lo dejamos Ya tengo ganas de acabar estas series, la verdad, porque dan bastante miedo y tengo ganas de acabarlas No, pero no, tengo ganas de ver el final Y bueno, no quedan ni la mitad, yo creo, de los que empezamos Así que, bueno, chicos, vamos a darle y a ver cómo continúa la historia Anteriormente, esto que lo vea la gente que no ha visto el capítulo anterior, para que así se entere Y por cierto, la galleta del canal siempre hay que ponerla Pero no está configurada ¡Venga! ¡Venga! ¡Lárguate! ¡Joder! 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 Vale, hay que moverse R2 Bueno, ya estamos desatados Ya te digo Preocupada, ¿no? Preocupada Sí Dios Yo te juro que cuando estemos a salvo y juntos Voy a encontrar a ese cabronazo Y le voy a arrancar las pelotas de cuajo Dios Escucha, el tío este al que te refieres Me ha atacado Te enseñó estos vídeos Y en uno de ellos mataban a Josh Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra Su puta madre ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta Está cerrada ¿Puedes abrirla tú? Vale, pues vamos a abrir la puerta Primero hay que investigar, ¿no? Siempre hay que investigar Con este no es Ese es el problema, chicos De jugar tantos juegos a la vez Vale Hay una cámara Y por aquí no hay nada En toalla, ¿eh? No pasa nada Estaba ahí con todo el friaco Pero estaba con la toalla puesta Vale Vale ¿Dónde estás, tío? Venga, levanta esto Vale Hop ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Correcto Es correcto ¿Te he ido, Mike? Oh, eh, eh Vale Perdona Vale, ya está Acabemos ya con esto Amena eso Amena eso ¿Qué ha sido eso? Eso es ¿Un llanto? No No, 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 no Fuera Oh, Chris Ah, Chris, 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 Chris ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¿De verdad? No puede ser Oh, Dios Oh, Dios mío Matt Matt Oh, joder Mierda Joderla, ¿eh? No tiene suerte Mierda Mierda Vamos 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 Uf Que suerte has tenido, chata Yo me movería Yo correría Es que... Es que... Oh, Dios mío Seiscientos pavos A la mierda Ojalá valga la pena Este top me iba ideal Muy bien Así me gusta En serio ¿En serio te preocupas por el top? Ay, Dios mío Venga Espabila y corre Ey, 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 ey No, ¿eh? Madre mía Súper oscuro, tío Eh, hay una luz No pensarás Meterte en ese vagón O sea La peor idea del mundo Por aquí es por donde han matado Al negro Vale, vamos a abrir esto Oh, este ha cerrado con un candado ¿No? Sepp Vale, pues supongo que habrá que coger el vagón Tirarlo para que rompa la puerta, ¿no? Pero yo no me voy a subir, está claro Vamos a mirar esto primero ¿Qué pone ahí? Preparándose para dinamitar los nuevos pozos Minas del noroeste Vale Vamos a soltar el carro este Vale Vale Menos mal que no me subió en el carro Que tiene ni edad de bombero esto Creo que hay un elevador aquí A ver qué pasa Voy a investigar, a ver No hay luz Allí arriba, ¿no? Habrá que ir allá arriba A acceder la luz Con los chillos estos Yo correría En vez de ir caminando Pero bueno ¿Lol? Vale Out36 In No se ve Out36 Acordaos de ese número Porque creo que es el que vamos a usar seguro Para arrancar Será un código o algo Venga Venga Para arriba Es que Es que Madre de Dios Adiós Pírate de aquí ¿Qué son esos chillos que se escuchan, tío? Está cuadradísima ella De esto de madera La rompen nada Madre está muerto, hija Vamos a ir aquí Que hay algo Es el gorro de alguien Saltar Siempre A jugársela No, a saltar Porque la escalera Porque la escalera se iba a caer seguro Si llego a subir así Está bastante alto Si se rompe la escalera Si se rompe la escalera Ahora te pegas un talegazo De esos que De esos que no cuentas Venga, espabila y corre Es que yo no iría andando Yo iría corriendo Pero como un desesperado He dejado el hombro para los lados Y el hombro para adelante Por Dios Me cago en todo No Hijo de puta ¿Quién? Si te ha quedado sin batería No es hijo de puta El teléfono Te ha quedado sin batería ¿Por qué eres? ¿Dul? ¿Dul? Bueno, pues ya estamos aquí otra vez No sé ni cómo Pero ya estamos Vale La luz estaba para aquí Sí, aquí 36, acordaos Sí ¿Y ahora cómo vas a bajar? ¿Aquí hay algunas escaleras o algo? Sí Donde pone esa musiquilla Totem de peligro Vale, pero yo quiero ir No, no Yo quiero ir al ascensor ¿Cómo se va el ascensor? Ahí no se puede ir Vamos, saltas por todas las rocas Y esas runas Esas pequeñas runas No las puedes saltar Yo ya que he saltado una vez Saltaría abajo, ¿no? O sea, ya que estamos Voy a probar por el otro lado A ver si se puede O si hay algo Para bajar Visto que por aquí no se puede subir O sea, no se puede subir No se puede bajar Vale, aquí hay escaleras Pero por aquí es por donde he venido Sí Joder Bueno, pues nada Tendremos que ir por el otro lado Y aquí no se puede coger Al cable o algo Para bajar, tío Es que no me da muy buena pina La cueva esa, ¿eh? Y aparte me han puesto Un totem de peligro Eso quiere decir que Cercanamente Habrá peligro Cómo mola Cómo cogea, ¿eh? ¿Veis? Bueno, pues nada Vamos por la cueva Aunque no me gusta Pero bueno ¿Aquí qué hay? No sé por qué Me hacen mirar Si no hay nada Dios Venga, vamos Vale, ya estamos Hombre, por fin Corren, macho Sí Con la pared ¿Cómo vas a subir, hija mía? Explícame tú Cómo ibas a subir ahí Con la pared Una foto de Ah, el tatuaje ¿Qué te encanta? Fotografía y el tatuaje ¿Cuándo te haces el tuyo, Beth? ¿Qué hace aquí? ¿Una foto de la chica? Eh, eh, eh Ahí se ilumina algo Son sus gafas A ver si es por donde cayeron ellas dos Es posible, ¿no? Eh, ahí hay algo más Genial Soy un marrón con patas Vale Ahí hay algo más Eh, aquí hay algo más Venga, ven Hostia ¿Qué están vivas? Están contando los días O sea Que posiblemente A lo mejor estén vivas Y todo A ver qué hay por aquí Venga, tío Que ha salido aquí Algo para mirar Que soy un curiosín No sé Pero se ha escuchado Como un chillo De persona Espera Que primero Quiero investigar A ver qué hay aquí Hostia Hostia Si Y es que yo creo que están vivas Fijad lo que os digo Dios ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! Vuelve a mirar Por favor Pero ¿Cómo estaba? ¿Estaba sentado? ¿Estaba de rodillas? A lo mejor es como No, sobrevivieron a la caída Yo creo Pero Pero ¿Qué los mató? ¿Algún bicho de estos, no? Pero Vamos a ver Ah, vale, vale, vale Vale Aquí está el ascensor Vale, perfecto Venga, corre Hasta aquí Ahí hay fuego No me muevo No me muevo No me muevo No me muevo Tranquilo ¿Y para qué? ¿Para qué me dicen que no me mueva Si luego se mueve? Tírale Tírale Que hay gasolina Préndele fuego A eso No, no le he dado Esconderse Esconderse Nos ha pillado ¿Veis como nunca hay que esconderse? ¿Veis como nunca hay que esconderse? Muy bien Muy bien Adivinasteis mi nombre En medio de todo este caos Bien Bien, 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 bien ¿Qué tal sienta? ¿Bien? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror? ¿La humillación? ¿El pánico? Todas esas emociones Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año Con una diferencia Ellas no llegaron a reírse ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Josh Pero nadie se está riendo ¡Oh, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Si esas caras tan largas, venga Un poco de adrenalina no hace daño a nadie Y se os ha disparado a todos A cada uno de vosotros ¡Pum, pum, pum! Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico Todo está calculado En detalle Que una oportunidad perdida Ha sido Una delicia Juntar a ser el titiritero De 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 vuestro miedo Pablo Viano Todo ese gole Un gole como si no hubiera un mañana Con cadáveres falsos Dios, son caros de cojones Y sin poder repetir escenas No, no, no Para nada Aunque para escena la vuestra Tendréis que veros bien Hostia Os lo habéis trajado todo Hasta el fondo Josh, ¿por qué nos haces esto? Está loco No lo sabe ni él No tiene ni idea El capullo está mirado Habrá dejado la medicación Oh, venga chicos La venganza Es La mejor medicina Estás muerto Mikey Está enfermo ¿Qué? Venga Que me lo vais a agradecer Cuando os convirtáis En estrellas de internet Espera, ¿qué? Podéis estar seguros De que esta joya Será un bombazo Querido público Hay de todo Amor no correspondido Y hay Hay sangre No hay suficientes Discos duros en China Para almacenar Todas las visitas Que tendrá ¿Pero de qué mierda Estás hablando Desterebrado? Jessica está muerta Joder ¿Qué? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás Por lo que has hecho Gilbollas Ala Chicos Vamos chicos En serio Esto Es de locos ¿Sabéis? Cállate ¿Por qué le has pegado? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Qué me estás contando? Tú has pegado a Ashley Pedazo de idiota Me puse muy nervioso No puedes Pegar a una chica ¿Qué? ¿Tú lo crees? Hermano No soy tu hermano ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis chicos? Te voy a encerrar Hermano ¿Qué? Para que no puedas Hacer tonterías Hasta que llamemos a la policía Venga ya Yo no he hecho nada ¿Lo dices de verdad tronco? Un puto asesino Eso es lo que eres Yo no he sido Michael por favor Escúchame tío No le echo daño a Jessica Ignorar o regañar Ignorar Para tío Cállate ya Chris Vamos colega Somos compañeros Calla No digas eso Vale No me escuches Uff Solo ves lo que quieres ver Estás vieja No es mi culpa Que no sepáis Aceptar una broma Espera ¿Te he hecho daño? ¿Sientes un poco De dolor? Ahora mismo Lo siento mucho Muchísimo Para ya Dios tío Michael Lo siento tío No sabes Lo mal que me sabe Que le haya pasado Algo a Jessica Pero te juro Te juro Tío Que yo no tengo Ni idea De lo que le ha pasado Con enfado Porque es que tampoco El chaval no ha sido Porque realmente Estaba en la otra casa Cuando pasaba lo de Jessica Dios Dime la verdad ¿En serio crees Que vamos a confiar en ti Después de todo Lo que nos has hecho pasar ¿De verdad? No podemos Llevarnos bien ¡Joder! No estamos Para coñas No está bien No Se supone Que no Tenía que ser De esta manera ¡Sólo sois Unos mazones! ¿No podéis Dejar a alguien Pudriéndose así Chicos ¿Eh? Aunque Aunque tampoco Tenéis Lo que hay que tener Para hacer nada Al respecto ¡Ah! ¡Ah! ¡I! A la defensiva Olvídalo Tú eres el más cobarde De todos ¡Ajá! Os diré algo Solo soy culpable De que creyéreis Algo irreal Y demostraros Un lado de vosotros Que sin mí No hubierais descubierto Nos has manipulado Engañado Has hecho daño A tus propios amigos Y todo desde las sombras Eres un cobarde Dios Ni más ni menos Está loco ¿Qué narices? Es lo que está diciendo Es demasiado para mí ¿Había dicho estas cosas? No Nunca lo había visto así Está loco Idiotos 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 Cris Y As Cris El As No Hazle La cortita Perdón Aquí acabas de venir Bueno He dicho Que eres un tontito Pero ¿Tú de qué vas? ¿Así te sacaré de eso? No te voy a dejar morir Nunca en la vida Hubiera podido Adivinar Que te gustaba Para ¿Sabes qué sonido es ese? El del beso que nunca le has dado a Ashley ¡Cageta! ¡Para! Sí ¿Sabes? Deja que Ashley se acueste con Mike Total Al menos se le he hecho méritos para ello ¿Sabes? Lo tratará ¿Cómo? Se merece Dos puta pena Cris Le voy a darte hostias No le escuches No vale la pena Mike 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado Con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No No, yo Yo no Tengo Un problema Mike No recuerdo Haber matado a Jess Por Dios En fin Supongo que Si la hubiera matado Me acordaría ¿Sabes? Es Tan dulce Y probablemente Tiene un culo de vicio Golpear Golpear Calma Calma Se pondrá bien No me ha gustado hacerlo Bueno Al menos ahora Se ha callado Deberías ir al refugio ¿Qué? ¿Por qué? Lo vigilaré hasta mañana No quiero que le golpeen tanto todo el tiempo No es justo Creía que te estaba protegiendo Sí Bueno Bien hecho Tómate un descanso ¿Pero qué coño, tío? Vuelve al refugio Ahora Tío Ahora Madre mía Madre mía Madre mía ¿Joss? Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que me ha gustado un montón este capítulo Hemos avanzado bastante en el juego No nos falta mucho para acabarlo yo creo Y nada chicos Espero que os haya molado Que lo hayáis pasado bien conmigo Que hayáis pasado un buen rato Un buen rato de miedito No ha dado mucho miedo hoy Pero bueno Hemos avanzado bastante Así que nada chavales Espero que os haya gustado Like y favoritos Agradecen un montón Y nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao